La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha exigido a Paje que deje de culpar a la Comunidad de Madrid de los males de Castilla-La Mancha y a suma, dice, de una vez por todas, su nefasta gestión en la crisis sanitaria provocada por el COVID. Así ha reaccionado la secretaria general de los populares en la región a las declaraciones de Paje en las que asegura que ha cargado contra Madrid por no cerrar la hostelería, volviendo a culpar a la comunidad vecina de los contagios y la situación sanitaria en Castilla-La Mancha. De esta forma, Agudo ha criticado que la lista de colectivos insultados por Paje nunca termina, ya que los sanitarios, docentes, alcaldes, fallecidos, personas mayores, jóvenes y a los hosteleros suma ahora a los madrileños y al Gobierno de la Comunidad de Madrid, a unos por tener su residencia en nuestra comunidad autónoma y a otros por no prohibir, como hace él, en el caso de la hostelería. Carolina Agudo ha recordado que Paje, en lugar de buscar una alternativa a la hostelería y no ponerla en la picota como los culpables de los contagios, ha señalado claramente al sector cerrándolo por completo, algo que dice que no ha ocurrido en Madrid, donde el Gobierno de Díaz Ayuso ha optado por endurecer las medidas sanitarias, pero dejando a los negocios hosteleros que puedan seguir abiertos, considerándolos espacios seguros. Para Agudo, Madrid cuenta con un Gobierno valiente, decidido, que da la cara y se pone al frente de las dificultades, sabiendo combinar las medidas sanitarias e higiénicas con la capacidad de desarrollo de la economía. Prueba de ello, según ha destacado Agudo, es que los últimos datos con los que contamos sobre incidencia acumulada son menores en Madrid que en nuestra región. Yo quiero recordar que en los peores momentos de la pandemia, el Gobierno de la Presidenta Díaz Ayuso convirtió al IFEMA en un gran hospital de campaña y que ha construido en tiempo récord un hospital que ha sido y está siendo ejemplo de gestión sanitaria durante la pandemia. Sin embargo, aquí en Castilla-La Mancha tenemos que lamentar la desidia y el escándalo de tener un hospital en la ciudad de Toledo, que está nuevo, que ha sido inaugurado por el propio Emiliano García Page, que mantiene cerrado. Un hospital que no está siendo utilizado para tratar a pacientes con COVID, sumado a un hospital, el Virgen de la Salud, que se está cayendo a trozos. Como conclusión, Agudo ha lamentado profundamente la madrileño fobia de Page, que utiliza la comunidad vecina como escudo, dice, para esconder su incapacidad de gestión, el descontrol absoluto del virus en Castilla-La Mancha y el afán autoritario que ha demostrado al prohibir a los hosteleros ganarse la vida sin darles una alternativa u ofrecerles las ayudas directas con una cantidad digna. Hoy hemos vuelto a escuchar a Emiliano García Page cargar contra la Comunidad de Madrid, mostrando de nuevo que sigue obsesionado con esa tierra. Hoy le pedimos a Emiliano García Page que deje de culpar a Madrid de los males de Castilla-La Mancha y que asuma de una vez por todas que está llevando a cabo una gestión nefasta durante toda la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Hoy lamentamos profundamente la madrileño fobia de Emiliano García Page, que desde el mes de marzo está utilizando a la Comunidad de Madrid como escudo para esconder su incapacidad de gestión, como escudo para esconder el descontrol del virus en Castilla-La Mancha.